La Policía Nacional capturó a siete personas implicadas en varios homicidios y enfrentamientos entre bandas dedicadas al tráfico de migrantes en el sur del Nariño. La Policía Nacional entregó detalles del operativo que permitió la captura de siete personas vinculadas con una serie de asesinatos en el municipio de Ipiales. El Departamento de Policía Nariño se permite informar la opinión pública y más exactamente a nuestro municipio de Ipiales, que en el día de ayer, en las horas de la noche, en el barrio Centenario, se presentó el homicidio de dos ciudadanos de sexo masculino y de nacionalidad venezolana. En el lugar de los hechos se encuentra un cuerpo sin vida, el cual presenta heridas ocasionadas al parecer por arma traumática. Igualmente se encuentra una segunda persona, aún con signos vitales, la cual presentaba heridas ocasionadas también al parecer por arma blanca y arma traumática. Fue remitida esta persona al hospital civil donde debido a la gravedad de sus heridas fallece. Ante este hecho y ante una rápida reacción de nuestro cuadrante policial y gracias a la información suministrada por testigos, se logró la captura de siete personas y la aprehensión de un menor de edad como presuntos responsables de este hecho criminal. A estos sujetos se le incauta tres armas traumáticas y cinco equipos móviles celulares. Es importante señalar que hubo uno de los hostisos presentaba antecedentes por el delito de tráfico de migrantes. Agradecemos a toda nuestra comunidad por toda esa información oportuna que nos hicieron llegar y lograr con la captura de estos sujetos. Es un honor ser policía. Las autoridades avanzan con la investigación que ha generado varios hechos de violencia y asesinatos en la zona de frontera. La primera hipótesis apunta a un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al tráfico de migrantes.